El Sol de México donará 10 MDP a Acapulco y Fundación Banorte lo duplicará. Acapulco continúa devastado tras el paso del huracán Otis por el puerto que dejó gran destrucción al ser de una. Categoría 5. Este lugar es emblemático para el cantante Luis Miguel y se podría decir que es imposible hablar de Acapulco sin hablar del cantante y viceversa, porque el Sol ha construido grandes recuerdos ahí, desde sus playas hasta el famoso Baby O, y para muestra de su amor al puerto que ha sido parte de su historia y donde incluso tuvo una enorme mansión en Playa Bonfil, Luis Miguel donará 10 millones de pesos que serán duplicados por Fundación Banorte. Así que serán 20 millones de pesos hacia Acapulco ahora que atraviesan por esta situación de emergencia. Cabe mencionar que se aumentará el total recaudado por la Fundación a la donación de Luis Miguel dando un total. de 31 millones de pesos, así que la Fundación Banorte duplicará el total y sumarán entre todos 62 millones de pesos. ¿Qué se hará con el donativo? Según la institución financiera, la Fundación Banorte tiene un modelo que incluye la construcción y reconstrucción de viviendas, entrega de paquetes alimentarios, planes de salud, voluntariado y más. Y para poder realizarlo se trabajará en conjunto con Habitat para la Humanidad, un kilo de ayuda, banco de alimentos y sabe de Children.